Se siente, pues cuando llega el par y eso se enciende, se prende Ay, esa nena está caliente, caliente Por lo que hiciera yo sentí su cuerpo al diente Se entiende el mundo, se tiene esa mano El mundo, bailando mi mamita, mi ser El mundo, bailando mi mamita, mi ser El mundo, bailando mi mamita, mi ser El dedico a la disco, vuelve loca la gente El grupo al de tragos, se pone temente Dime amor, junto al borde de la ambiente Una mirante, que está en fondo tu mente Cualquier sucia, ya mete en el viento El boom, boom, me dice que es antes Se entiende el boom, 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 boom Se tiene esa mano, el boom, 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 boom Bailando mi mamita, mi ser Ya Ya, 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 ya Gracias.